¡Hola, Noah! Bienvenidos a Perú. ¡Hola! Es un placer decirte eso. Bienvenidos a Perú. Porque sé que es la primera vez que estás aquí en Perú. Sí, sí. Sé que tienes muchos fans aquí. ¿Cómo se hace esa cantidad de amor? Es una sensación increíble. Vi a mis fans fuera de nuestro hotel hoy y fue increíble saber que hay tanta amor en todo el mundo. Pero me encanta aquí. Es un lugar hermoso. Las personas son tan hermosas y muy agradables. Estoy feliz de estar aquí. Y sé que has estado haciendo turismo. ¿Cómo se hace esa experiencia? Sí, llegamos un poco más tarde para ver algunos lugares. Y fuimos a Ica y hicimos un surf y probamos una comida auténtica Peruviana. Creo que era Lomo Saltado. Lomo Saltado. Sí, todo fue muy bueno. Lo amé. ¿Has escuchado algo antes de Perú? Sí, he escuchado que es un lugar increíble. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tengo que ponerlo en los pies de Will y tomar todo el trauma que está sufriendo y pasando por lo que está pasando. Y realmente conceder ese sentimiento real y hacer que sea real. Y mostrar que todavía estoy escondiendo mis sentimientos de Mike. Pero hacer que sea claro para que el público entienda lo que está pasando. Porque es un tipo de subtexto. No está muy claro lo que está pasando. Pero fue genial. Y creo que fue muy bien. ¿Crees que esta temporada fue más un desafío para ti como actor? Sí. Porque tienes que mostrar más de eso. Sí, creo que fue muy diferente. Porque estoy acostumbrado a estar en el Upside Down y eso super natural. Y esto fue más de Will's real-life experiences. Así que fue muy diferente. Pero fue divertido. Cuando ves esa escena en la pantalla, ¿crees que se emocionó? ¿Cómo se siente? No puedo, porque sé lo que estoy pensando y no es... Es diferente para mí para mirar a mí mismo. Pero cuando veo otras escenas emocionales, definitivamente lloré. Para terminar, estamos cerca de la fin de Stranger Things. ¿Cómo te hace sentir? ¿Estás listo para decir adiós? Es difícil. Yo definitivamente no estoy listo. He estado con esto. He nacido en este programa y he estado con esto por tanto tiempo. Así que no sé si estoy listo. Pero definitivamente será triste cuando esté terminado. Y, sí, no creo que estoy listo. Ok. ¿Tienes aprendido algunas palabras españolas que te gustaría decir a tus amigos? No, nada. Pero sé como hola, te amo, adiós. Es mejor. Muy buenas palabras. Muchas gracias, Noel. Gracias. 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 Gracias.